Chiapas contará en breve con importantes recursos financieros para seguir impulsando numerosas y beneficiosas obras escolares en respuesta a la planeación estratégica que como entidad se han argumentado ante la federación indicó Eduardo Centeno Núñez, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas. Esto lo dijo luego de la reunión que sostuvo en la Ciudad de México con Héctor Gutiérrez Garza y Carlos Colunga González, director general y de Infraestructura del INIFED. El objetivo fue darle continuidad a los proyectos que seguirán beneficiando a las niñas, niños y jóvenes que conviven diariamente en las aulas y que requieren diferentes mejoras en materia de infraestructura para incrementar su desempeño escolar. Para la Crónica, Rosa Ana Sabanés. ¡Gracias!